La cirugía ortofacial, antiguamente conocida como cirugía ortognática, es una subespecialidad de la cirugía maxilofacial que tiene como objetivo básicamente restaurar la armonía facial y ello mediante una serie de técnicas que permiten cambiar la forma y la posición de los distintos elementos que componen el esqueleto de la cara y además modificar lo que cubre ese esqueleto que es la máscara facial, los músculos, la piel. Por tanto estaríamos hablando de la cirugía integral de la cara, no sólo de los tejidos blandos, no sólo de algunas partes sino con una aproximación holística cambiando la cara globalmente, maxilar, mandíbula, nariz, pómulos, mentón, etc. Todo puede ser movilizado, cambiado de posición, de forma y de tamaño para recuperar el equilibrio de la cara. En los últimos años la cirugía ortofacial tan y como la conseguimos en nuestro instituto se ha desarrollado en tres ámbitos fundamentales. Primero en el ámbito del diagnóstico y la planificación, segundo en el ámbito terapéutico, en la cirugía propiamente dicha y tercero en la temporización de esta cirugía. En cuanto al diagnóstico hemos pasado de un diagnóstico cefalométrico, numérico, muy rígido a una aproximación mucho más artística al diagnóstico de las caras. En nuestro instituto, nuestro grupo ha publicado algunos artículos que proponen nuevas maneras de diagnosticar y diseñar las caras. Por otro lado, nuestro centro fue pionero a nivel mundial en la creación de una plataforma 3D de planificación virtual que nos permite, mediante un escáner que realizamos de la cara del paciente antes de la cirugía, hacer una simulación virtual de la intervención y calcular con una precisión milimétrica la posición en la que colocaremos los distintos elementos de la cara. Esta plataforma que pusimos en marcha hace diez años nos ha permitido tratar ya más de 800 casos con esta aproximación virtual 3D y no hay vuelta atrás. Esta es la manera en la que deberíamos todos los cirujanos planificar la cirugía facial. Por otro lado, en el ámbito quirúrgico hemos desarrollado y publicado diversas técnicas de la llamada cirugía ortofacial mínimamente invasiva, que nos permite reducir el trauma, la morbilidad, la agresividad de esta cirugía, ya que en lugar de usar grandes incisiones para abordar los huesos de la cara, como se usan habitualmente y se han usado clásicamente, hemos diseñado unos abordajes muy pequeños que nos permiten a través de la boca y a través de la conjuntiva de los ojos llegar a los distintos elementos esqueléticos óseos de la cara y movilizarlos, recolocarlos a la nueva posición con muy poco trauma para el paciente. Estas técnicas mínimamente invasivas, por otra parte, permiten acortar notablemente los tiempos quirúrgicos. Finalmente, algunos de los procedimientos de cirugía ortofacial en nuestro centro se realizan con anestesia local y sedación. Por ejemplo, la cirugía mandibular, que es un procedimiento que clásicamente en todo el mundo se hace con anestesia general, aquí hemos desarrollado un protocolo que nos permite realizarlo con anestesia local y sedación en régimen ambulatorio. Bueno, pues eso hace que los pacientes acerten con mucha más facilidad este tipo de cirugías que antes eran mucho más agresivas. No. Obviamente una gran parte, una gran mayoría de los pacientes que se aproximan a nosotros tiene una motivación estética, pero otra parte importante de los pacientes tiene una motivación oclusal. Lo que quieren es que les encajen bien los dientes y para ello tenemos que movilizar maxilar y o mandíbula. Y además, otra parte creciente de pacientes lo que desean es tratar un problema de apnea obstructiva del sueño. Un problema provocado porque los huesos de la cara están hundidos y necesitamos colocarlos en su sitio para que esos pacientes recuperen el tubo de la respiración, puedan respirar normalmente sin tener que estar conectados a una máquina que se llama Cepap, que les incomoda durante las noches.